Iniciaron por el sur de Argentina y al llegar a Ecuador pasaron por Guayaquil. Llevan 10 días en la urbe y decidieron conocer sitios emblemáticos como el Parque Samanés. De Ecuador, este parque es muy bonito, hermoso y muy grande. Chévere como dicen acá. En Italia no hay uno así de grande creo. Argentina, Chile, Bolivia, Perú y ahora Ecuador son tierras de América del Sur a las que dicen regresarían sin dudar. Me ha gustado porque es muy verde, hay mucha naturaleza, me ha gustado mucho toda la sierra y sinceramente somos muy emocionados acá de entrar en Ecuador. Aseguran que el clima de América y su gente son lo que más les ha llamado la atención, así como los parques y demás áreas verdes. En Ecuador nos están recibiendo súper bien, tenemos paneles solares para cargar nuestros equipajes electrónicos. Su viaje en bicicleta, que culminará en un mes aproximadamente, forma parte de una travesía familiar donde indicaron llevarse los mejores recuerdos de esta tierra americana. Adriana Méndez, Noticiero 1.